Ok, Tenedife Norte, cabrón, está goronte, que lo que es Llevo a mucha feria encima como Sabina, papeles verdes como Shrek En una esquina del club con las gafas de sol, ellos no saben lo que tomé Pero marea más que vape, hay 12 veces encima de un 3D Vares cojines, la goque se empape, lo quieren la boca y la tota a la vez Dice que no la dolió, pero su novio es igual que yo En la calle como boricua jugando domino Vacilón, vete a casa, estás haciendo un papelón Vete a Lili por un papelón, te va a dar un bajón Shit bro, yo paso de ser la cabra entre tanto paleto Voy pa' la guerra cantando, están esperando a que me quite el saleco Venimos pa' Tenerife, cabrón, y la isla se siente en Marruecos Échale más tabaquito a la moña que te está dejando muñeco Yabulani, zig zag, 7 zips, win rar, vino y sexo, king size Estamos dentro, price tag, por poco que quede soy team Voy pa' la cima, muero en envidia y eso me motiva Como esa piba que pasa y me mira, me pide foto, me crezco Llega del cielo, no fallo, soy crespo, día y noche, no hay tiempo Más es que medio desierto, todo de negro, serio en el metro Lindo como Helio, juego en el centro, manejo los tiempos Estamos de raza y no freno, no mates eso, estoy tenso Si ya se mueve, no pienso, me pierdo El humo por fuera, todo por fuera, me la busco solo, no sé otra manera Hay gente que hace y otra que se entera Siempre que grabo pa' mí es una fiesta, siempre les oigo y pa' mí es una siesta Enrollo y lo prendo, eso huele que apesta Todo lo que pienso al final siempre llega, no importa cuánto me pongan a pruebas Man, yo nací con los gustos muy caros, más me crió con el mundo en las manos No me gane este juego de regalos, ya me suda un huevo ser el malo Muy ocupado grabando mi pan, no tengo tiempo pa' beat digital Con este gas me pongo a meditar, esta vida no se puede explicar Tengo la espalda, la gris como escrito, regalías y pañuelos del tetro Dime sitio que el concepto está hechísimo, dos tentaciones que tengo, estoy listo Toco a los antes, son las tres en la mañana, cuatro vuelos que tomen la semana Tenerife, yo me siento en mi casa, Gran Canaria, el pibito se me arrasa Están parcan en el distrito, te los paquean de cinco, fijo, trabajo duro Y así suena distinto, se los pega distinto, yismo Pedrito se ve lindo, cuarenta y tres calles de ladrillo Caras que se delata Quiere lo otro, no me quiere a mí O sea que luce como vivir, no es tan fácil una vida así Dicen tienes el don desde que naciste Oye que bueno que me conociste, uno como yo nunca conociste Ver tanto falso me pone triste Jesse y yo hacemos un gospel, iba directo a Viva Latino A veces es baby la costa, a veces es baby Valentino Quisiste frontearme, quedaste en ridículos, encima habían testigos Te di un beso, un abrazo y diez euros, hoy no tengo enemigos Wow, wow, ninguno deja el móvil en silencio Me pone tenso, no ponerme tenso Quiero de aquello, llama Lorenzo No soy coherente, es tan caótico Ese yo alito en el calle de hipnotic Me puse bronceadito, exótico Querían tumbarme, pero eso es utópico Puse mi tema y todo se vira Sé que es bueno por cómo me mira Estoy en otra de toda la vida Esta vez, esta no hay otra salida No relajo Estoy descartando lo que no se te ocurrió Más quisiera Pon orejas pa' lo que le interesa Pasan rollos por debajo de la mesa Pasa magia por encima de la mesa Abro en clave y se estresa No cabe duda de quién es la presa Solo miro pa' atrás por el retrovisor En un bolo les dejo sin voz Se me enfrentaron, se los complicó Hazlo, 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 Hazlo